Sí, la verdad que feliz, prácticamente ya hacía tiempo que teníamos que hacer la firma y bueno, hoy se hizo y contento de seguir vinculado al club, como siempre dije, mi casa y feliz de seguir acá. Sí, la verdad que sí que he pasado toda la vida acá, como siempre lo dije, mi casa, que siempre quise hacer toda mi carrera acá, que mi sueño era terminar en Barcelona y bueno, vamos en camino. La intención y el objetivo de nosotros es poder seguir consiguiendo cosas, poder seguir agrandando la vitrina del club, la nuestra personal y cada uno y poder seguir haciendo victoria en este club. Tuvimos la suerte de ganar muchísimas cosas y ojalá vengan muchas más. Sí, bueno, la verdad es que lleva desde muy jovencito, Leo, y es un jugador, lo que hablamos, un jugador de un club, de un solo club y ese es el motivo también para alargar este contrato esos cuatro años. Leo quiere seguir jugando en el Barça, él desea, por supuesto, algún día dejar de jugar, pero jugando en el Barça y estos próximos años son años donde la ilusión es máxima, la ilusión no solamente es la suya, sino de sus compañeros. Yo los veo a menudo, tienen ambición, tienen ganas, quieren seguir gustando a los socios y aficiones del Barça y la verdad es que lo están consiguiendo, pero ahora con esa noticia de Leo, para esos cuatro años más, con el cambio de cláusula, que era el punto más importante de este contrato que hemos firmado hoy, bueno, pues yo creo que podemos estar todos los clubes del mundo muy satisfechos, contentos y seguir disfrutando de Leo, que es el mejor jugador de la historia del mundo del fútbol.